Tiene chispa, eh. Álvaro José, buen día. Querido Omar, ¿cómo estás? Muy bien. Nos ponemos juntos ahí. Está la fotografía, porque después no hay cosas que digan, ahí están los candidatos. Sí, bueno, no tendremos votos, pero tenemos afiches, digamos, ¿no? Ya es un comienzo, digamos, ¿no? Por algo empezamos. Por algo hay que empezar, ni más ni menos. Y empezamos esta semana con mucha expectativa, Álvaro. Sí, sí, me parece que, bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar acá. Hoy es, básicamente, mi primera participación oficial en los primeros. Así que, buenos días, querido Omar. Buenos días a la familia del panel. Buenos días a Tucumán. Sí, arranca como lunes una semana, francamente, cargada de definiciones en todos los órdenes, ¿no? Bueno, en primer lugar, en un minuto va a comenzar la exposición del abogado de la vicepresidenta de la Nación, Beraldi, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, en la primera de tres audiencias que el Tribunal Oral Federal Número 2 de Comodoro Pi le ha dado a la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para, bueno, justamente exponer los alegatos, ¿no? Y en esos alegatos, defenderse de la acusación que le ha hecho el Ministerio Público Fiscal, acusación que han llevado adelante los fiscales, básicamente, Luciani y Mola, ¿no? Brevemente, para que recordemos de qué hablamos, pues si no después se nos pierde en la vorágine la cuestión. Está acusado, el kirchnerismo, ¿no?, de una presunta asociación ilícita. La presidenta está acusada de ser quien lideró esa presunta asociación ilícita para redireccionar la obra pública vial de rutas y caminos de Santa Cruz en favor de la empresa Austral Construcciones que Lázaro Báez crea 72 horas antes de que Néstor Kirchner asuma como presidente de la Nación. Con 72 horas de antigüedad, Austral Construcciones recibió el 78 y medio de la obra pública de Santa Cruz, 51 obras del total, 50 tuvieron sobreprecios, de esas 50 obras recibieron postergaciones, aplazamientos, es decir, prórrogas, por un total de 63 años de aplazamiento autorizado. Y finalmente, pese a todas esas facilidades del gobierno, incluyendo obras que primero se le adjudicaron y después consiguieron el financiamiento, cosa increíble aquí en este país, abandonó Austral Construcciones 24 de las 51 obras y abandonó prácticamente la mitad. Ese, por un lado, ese es el carril, digamos, de lo judicial y seguramente, si se está cumpliendo lo previsto, tal vez tengamos en enlace para seguir el alegato del abogado defensor de Cristina Fernández Kirchner. Pero sin lugar a dudas, más allá de su situación judicial, es la mujer que marca la agenda hoy a nivel nacional. Efectivamente. Es decir, más que centralidad, ¿no?, está entronizada fundamentalmente para el oficialismo en el centro de la escena político-electoral. Más allá de lo que digan las encuestas, ¿no? Que dicen que andan muy mal, ¿no? Es decir, el kirchnerismo en líneas generales moviliza como un antiguo partido, ¿no?, programático sobre la idea que el que más gente mueve es inocente. Es decir, a mí hay dos o tres tipos que me están cuestionando, bueno, yo muevo un montón de gente. Y esas encuestas, ¿no?, estas semanas se han conocido una encuesta de Rubier y una encuesta de Jacobe. Es decir, uno que es más cercano a las proyecciones que administra el kirchnerismo y otro más cercano a lo que es Junto por el Cambio u otra alianza política. Al menos, digamos, Rubier hace bastante más de una década que encuesta para el kirchnerismo y Jacobe hace poco más de una década que encuesta para Junto por el Cambio. Bueno, el 59% de los encuestos por Jacobe cree que Cristin es culpable, el 70% de los encuestados... Perdón, el 59% por Rubier cree que es culpable, el 70% de los encuestos por Jacobe cree que es culpable. Y del otro lado, más allá de lo que dice en la encuesta, también está Mauricio Macri, que aparece como el gran elector, más allá de las apariciones que diga que por ahora no está pensando en su candidatura en 2023, se habla mucho de la cumbre. Pero lo que es la sociedad política hoy, ¿no? Por un lado está el cuestionamiento judicial de la doctora Cristina Fernández Kirchner, que tiene la posibilidad de defensa, y Mauricio Macri, que también en la encuesta no le va nada bien, ¿no? Mauricio viene a comer. ¿Ah? ¿Sabe quién viene a comer hoy? Mauricio viene a comer. ¿Usted cree que se va a dar? Yo creo que sí se va a dar. Creo que están ahí ajustando los numeritos de, bueno, quién viene con quién. Es decir, hay quien... ¿Y cuál es la agenda? Claro. ¿Cuál es la agenda? La agenda de la conversación es básicamente la conversación. Nosotros nos juntamos y dialogamos. Porque lo que está haciendo el gobierno de tiempo a esta parte gira en torno al atento contra Cristina. El atento contra Cristina existió, sí. Lo hemos visto. Hay un tipo con una pistola y le gatilla dos veces en la cabeza, esa mujer. Ahora, hay un sector de la sociedad que no lo cree, no lo cree. Como no cree el kirchnerismo, que la valija llena de millones de dólares que empujaba José López en un convento, eran de la corrupción del kirchnerismo. Entonces, bueno, este país raya en la incredulidad más absoluta. Hay gente que decidió no creer en esto, hay gente que decidió no creer en lo otro, y no importa que yo te muestre un video. Pero cuidado cuando se instala fuertemente en la agenda, porque también en algún momento se logró ubicar, con algo de razón, que toda la responsabilidad económica, después de la salida de Mauricio Macri y de la presidencia, tenía mucho que ver el endeudamiento de los 44 mil millones con el Fondo Monetario. Sí, sí, correcto. Yo lo que voy es que el gobierno está usando el atentado contra Cristina, que lo hemos visto, si van a decir que es un armado, bueno, hay que probar, digamos, que efectivamente es un armado, pero el atento lo hemos visto y está filmado. Ahora, una cosa es ese atentado que es real, que está ahí, que lo hemos presenciado, y otra cosa es la teoría que está armando un sector del oficialismo respecto a que la banda de los copitos sería un sistema de parainteligencia mayor que el Mossad, por ejemplo. Y financiado por algún sector político. Claro, o sea, la CIA entrenaría con los copitos, es decir, no, estos tipos que hacen algodón y de azúcar y que básicamente, según el gobierno, bueno, tienen que... Si no están en el asesinato de Gamal Abdel Nasser, pegan en el palo. Entonces, lo que yo digo es, ¿por qué están construyendo esta idea ridícula de que los copitos eran un conjunto de mentes superiores dedicadas a algodones de azúcar en sus ratos libres? Porque lo que se está creando es un clima de excepción. Se está intentando generar un clima de emergencia que justifique medidas de excepción. ¿Cuál es la primera de ellas? La eliminación de la PASO. Y a la vuelta a este clima de excepción, che, es tan excepcional lo que nos pasa que Cristina se va a reunir con Macri, ¿no? Es tan excepcional lo que nos pasa que, bueno, hay cuestiones que nosotros deberíamos relajar. Una de ellas la PASO. ¿No? Es decir, che, ¿por qué vamos a...? ¿Incluso estarían de acuerdo algunos gobernadores que administran políticamente partidos opositores del gobierno nacional? Totalmente. Por ejemplo, Schiaretti, que siempre se ha mostrado anti-kinerista, estaría aportando a sus diputados para que se logre la eliminación de las primarias abiertas simultáneas obligatorias. Para decirlo en una palabra, hay muchos... Los sectores que están perdiendo quieren ir a una definición de un tiro. Un tiro, ¿sí? Cuando ya hemos superado las penales, y el que mete el gol gana, y el que lo yerra queda afuera. Quieren ir a esa, digamos, ¿no? Es decir, las encuestas le dan muy mal a Cristina. ¿Para qué vamos a mostrar en la PASO que tenemos? Lo que le ha pasado a Macri. Macri ha mostrado en la PASO que no tenía la mayoría de los votos y ha perdido en primera vuelta. Es decir, la PASO le funcionó como primera vuelta. A Alberto le ha pasado lo mismo el año, pasó en septiembre. Hemos ido a una PASO en la que ha perdido por mucho y después hemos ido a la gente. Pero siguió perdiendo. Entonces, estos tiempos quieren eliminar a PASO por eso. Ahora, hay muchos sectores a los que le cierra. Le cierra a Milley. Milley es un candidato a un solo tiro, porque no tiene estructura. Le cierra a las izquierdas, ¿no? Que básicamente tienen que hacer ingente esfuerzo para poder conseguir el 1,5% o el 2% y logra con la candidatura en la que sigue. Pero no le cierra juntos por el cambio, que tiene ¿cuántos candidatos a presidente? Porque junto por el cambio tiene armada su campaña para que se la resuelva la PASO. Es decir, junto por el cambio, larga, 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 busca aquí, busca acá, busca allá, consigue adhesión en todos estos lugares y después a todos estos candidatos me los resuelve la PASO. Si VOA junto por el cambio lo deja sin eso... Hay una frase interesante de anoche. El frente de todo, sin Cristina pierde. Y junto por el cambio, sin paso, desaparece. Desaparece. Sí. Y a mí lo que me interesa tanto como eso que es impecable, Omar, es la cuestión de la gobernabilidad de lo que viene. Es decir, Carlos Menem encuentra en 1989 un país económicamente muy complicado, no tanto como el nuestro, pero muy complicado. Y Carlos Menem va a poder hacer esas reformas adentro de la Argentina porque gana las elecciones, pero primero reforma el PJ porque le gana la interna a Cafiero. Ahora, la PASO lo que va a hacer es otorgarle al candidato, o del gobierno o de la oposición, sea el que gobierne, esa legitimidad que dan los votos. Ahora, si nosotros vamos ahí a elegir un presidente el año que viene, que viene de una componenda, que viene de un acuerdo, de bueno, yo he cerrado y yo me he tenido que bajar, pero a mí me has dado esto, pero yo esto otro. ¿Cuánta fuerza tiene para meter el bisturí a fondo en una Argentina que es inviable? Hoy el mejor candidato que tendría el oficialismo, según viene creciendo en la encuesta, dice, tiene luz propia, Sergio Massa, pero se va a encontrar con un problema, esta mañana lo decíamos. ¿Cómo va a definir el presupuesto? Porque no tiene el 100% de apoyo a los gobernadores, que temen que le saquen los fondos para la obra pública, porque dice que en un año electoral lo único que van a buscar es tener platita por el tema elecciones en el 2023. Con un presidente que prácticamente está muy mal en la encuesta, con la doctora Cristina Fernández Kirchner, que está ocupada en lo político y en lo judicial, Sergio Massa se perfilaría como uno de los precandidatos a presidente y en el medio tenemos al jefe de gabinete que hoy está aplicando un presupuesto que el próximo año no se asegura de qué manera vamos a administrar los fondos públicos, porque también se dice, si no hay aprobación del presupuesto y como no hay nada que lo respalde para ampliar el presupuesto que ya se viene aplicando sin una ley, Massa está advirtiendo algo como que hizo Bill Clinton en 1995, cesar la actividad de la administración. Hasta ese punto hemos llegado. ¿Qué rol tiene el presupuesto para definir si se perfila mejor Sergio Massa o Juan Manzor? Tiene todos los roles y ahí de nuevo entra la PASO, porque lo que Juntos por el Cambio le está diciendo a Massa es si querés presupuesto, la moneda de negociación es la PASO. No la saquen. No la saqué a la PASO y te voto el presupuesto. Ahora, si vos me vas a carnería con las PASO, yo te voy a carnería con el presupuesto. Básicamente esta es la cuestión. Todo eso vamos a empezar a ver cómo se articula esta semana más otros dos condimentos. Uno es la inflación. Esta semana vamos a ver si los sindicatos consiguen la reapertura de paritaria o no. ¿De qué porcentaje estamos hablando? De llevar el aumento de los salarios a un 80%. Porque la inflación que ha dado a conocer el gobierno con agosto al 7% es del 95% al 100% al 31 de diciembre. Entonces los sindicatos están diciendo, listo, a mi paritaria llévame la 80%. Por ejemplo, a los trabajadores estatales, si se da el 80% frente a un 44%, no quiero dar la cifra real, porque tal vez me equivoque, no quiero dar la cifra que se me viene en mente, porque después si hubo un acuerdo del 50% y se la lleva al 80%, son 30%, ¿de dónde van a sacar los estados provinciales para pagar esa diferencia? Emisión no se puede emitir porque hay un compromiso con el fondo. Correctísimo. Es muy complicado el escenario en el que estamos parados, porque además son gastos corrientes. Y los gobernadores en ese esquema dicen, che, no nos toquen la obra pública. Y bueno, compadre, algo va a tener que ser, digamos. Ahora, está bien, si tocamos la obra pública, dirá el gobierno, bueno, muestra la obra pública que ya has hecho. Bueno, hay gobiernos que no pueden mostrar ninguna. Ahí hay una angustia aparte. Y la última cuestión es la oposición. Es decir, en Santa Fe ha sido noticia este fin de semana una alianza que era prácticamente imposible. Socialismo más pro. Aparentemente el socialismo y el pro se van a dar la mano y van a ir juntos en las elecciones en Santa Fe. ¿Quién iba a imaginar que Jaskin esté con el pro después de tantas críticas feroces que lanzó en su momento? Es como salir de vacaciones con la suegra, digamos. O sea, ¿no? Y ahí está. Digamos, bueno, yo, qué sé yo, una vez al año la veré para Año Nuevo, para Navidad. Pero además en vacaciones sí. No, pero perdón, una frase de mi amigo Oscar Armando, el gaucho Juárez, a quien lo conoces. Esa frase que dijiste de las vacaciones, hacete cargo. Y ahora finalmente lo que queda es Tucumán. ¿Qué va a pasar con la oposición en Tucumán? La oposición tiene una cita para ir a cenar en la rural, la cena que va a dar la rural este fin de semana, en el marco de lo que es la Expo. A esa cena, Sebastián Murga, que es el presidente de la rural, personalmente ha levantado el teléfono y ha llamado a uno por uno de los principales popes de la oposición para decirle, eh, los quiero en la cena. ¿No? Vamos a ver si esa es una cena para verse la cara de otario o si es una cena en la que puede surgir, digamos, algún principio superador de acá en adelante. Álvaro José, ¿qué tarde nos espera? Minuto a minuto con vos, ¿te tenés fe? Porque yo sé que sos de la banda. Mucha fe. Pero sos de la... ¿sí? He venido al mundo a sufrir. Nos encontramos a las 18.30. Muchas gracias. Estamos compartiendo...